Maxi Rodríguez, estuvimos hablando hace un ratito, no pudimos hacerle nota, estuvimos en la llegada de Maxi Rodríguez por cuestiones de compromisos, la sudamericana, por respeto también, pidieron charlar un poco después del evento, pero Maxi Rodríguez va a estar en el bolillero, va a ser uno de los que saque allí la bolilla, en el cual a lo mejor le toca a Newell's, allí jugar de visitante, como dijiste vos, ayer te escuchaba con Pablo Alegre, el vicepresidente rojinegro, que si le toca el jueves podrían llegar a cambiar, pero porque no se cumplen las 72 horas de descanso, podrían llegar a pedir el cambio. Bueno, yo estoy esperando que vengan los dirigentes, todavía no están, va a venir el vicepresidente Pablo Alegre, y también va a estar el presidente de la institución rojinegra, Ignacio Astores, recién nos comunicamos, no están alojados aquí en Luque, están en Asunción, a 15 kilómetros, donde van a venir tipo 3 y media de la tarde, y allí vamos a intentar de ver esto que te comentaba vos el vicepresidente rojinegro, a ver si se puede cambiar o no, ver qué día les toca, bueno, son algunos de los temas que tenemos pendientes aquí para ver qué es lo que va a ocurrir con Newell Solboy, yo me parece que el clásico no se puede cambiar, no lo sé, veremos, pero está bien, si no se te dan las 72 horas de descanso, qué reglamentario eso, cómo se resuelve este tema, bueno, seguramente se resolverá hoy y se lo pondrá un día miércoles, no es tan compleja la situación me parece. Sí, yo creo que martes o miércoles será el partido de Newell para que el domingo se pueda jugar sin ningún tipo de problema, domingo es el día ideal para un clásico y además los hinchas de Newell quieren el domingo.